A.S. Producciones presenta Cara a cara con Rosalía Que indudablemente abarcan desde la elección de la reina que se hace en noviembre Y una serie de posibilidades que tenemos Tanto los quiteños o quienes vivimos en la ciudad Y la gente que viene de fuera Y hemos querido empezar este festejo de la ciudad de Quito Entrevistando a dos personas que tienen que ver con Por un lado con el arte y con la música Y por el otro lado con la gastronomía Que también dicen que es un arte Le queremos dar la más cordial bienvenida a Eduardo Miño Naranjo Integrante del grupo conocido como los hermanos Miño Naranjo Tan queridos en el Ecuador y fuera del Ecuador Que se han presentado en muchos lugares del mundo Y que están cumpliendo 55 años de vida Y tenemos también por otro lado la presencia de Orlando Bastidas Chef ejecutivo, South Chef Ejecutivo Del Hotel JW Marriott de la ciudad de Quito Vamos a empezar con usted Eduardo Le pedimos que por favor tome el micrófono No le vamos a pedir este rato que cante Pero sí que nos cuente un poco de la experiencia De lo que han sido estos 55 años De integrar un grupo musical con su hermano Danilo Bienvenido Gracias Rosalía Un verdadero honor Para mí y a nombre de mi hermano Danilo El poder estar unos momentitos con usted Un personaje tan querido para la familia Muchas gracias Y admirado además Y qué mejor cosa que estar en el primer programa cultural En todo sentido De Telerama El programa cara a cara Así es He tenido Hemos tenido siempre Ese deseo De De venir a su programa Rosalía Qué bueno Porque Si hubieran programas De interés nacional Como el suyo Convénzase que Otra cosa sería El devenir día a día De los ecuatorianos Gracias Danilo Gracias por sus palabras Y también Para nosotros es un honor Estar con Un personaje tan querido Y que tiene que ver con Ese ser Con la identidad ecuatoriana Porque a donde están los hermanos Miño Naranjo Está el Ecuador Me gustaría que Nos hable de esos comienzos Hace 55 años Cuando empezaron a cantar con su hermano Bueno Nosotros nos iniciamos En la ciudad de Ambato Porque somos Corriendo de Ambato Mi padre El doctor Ernesto Miño Pico Creador de la fiesta de la fruta y de las flores O sea que El ánimo de fiesta estaba en la familia Claro que sí Nos vino el terremoto En el año Ya 40 y tantos Sí, sí El terremoto famoso de Ambato Y nos sacó De Ambato Cuando mi padre fue Ministro de Agricultura De Galo Plaza Pero como él recorría El mundo a sí mismo Le agarró el terremoto Allá Y vio en Baton Rouge En los Estados Unidos La famosa El famoso desfile de las flores Se le vino a él Como quedamos Desbastada la provincia Dijo Algo hay que hacer Para dinamizar Levantar a la provincia Y el estado de ánimo también Claro Quedamos pero destrozados Así es Decidió con unos amigos De Ambato Realizar ese proyecto de corazón Para levantarle a la provincia Entonces decidieron ponerle El festival De la De la fiesta de las flores Y de las frutas Claro Por la tradición además Agrícola De toda la zona De toda la zona Y la calidad de producción Y entonces muy chiquiticos En breves palabras Muy chiquiticos Comencé a cantar yo En el coro Franciscano En la escuela En la escuela Desde el jardín mismo Ya me prestaban Así a regañayentes De mi padre Porque mi padre Nunca quiso Que seamos artistas Pero su madre Si les apoyaba No Ese era Nuestro mando sagrado Era el baluarte Que tenía Íbamos Calladitos Y nos iniciamos En una radio De Ambato Donde el profesor Nuestro De la escuela El señor Bueno El disco duro Y también ya se está Dando la vuelta Pero bueno El profesor En todo caso El profesor Nos enseñaba Música Y como En nuestras ciudades Los días sábados Hacíamos Las famosas Sabatinas Entonces aprendí A cantar Y luego Me oyó El padre Velasco A mí Cantar En la escuela Y me llevaba Al coro Luego A mi hermano Danilo Menor un año ¿No? ¿Perdón? Menor un año A usted Claro Menor un año Y Iniciamos Callado de mi padre Iniciamos En esta radio Y de allí Nos vino El remesón Y salimos A Quito Y allí Empieza otra historia Pero le vamos a dar La oportunidad A Orlando También De que nos cuente Sobre su afición Por la cocina Y cómo llegó A ser chef Ejecutivo Allí en el hotel Marriott Bueno Muchísimas gracias Por la invitación También es de parte Desde muy familiar Empezando con Con mi abuela Cocinando con ella Y comenzando La cultura Gastronómica Con los platos Típicos del Ecuador Entonces todo Comienza esa esencia Y esa pasión Por la parte de la cocina Y después estudió Gastronomía Sí Después estudié Gastronomía Puedo salir también A perfeccionarme Un poco afuera Y también regresar aquí Y aportar Con una nueva fusión Culinaria Claro Porque el tema De la fusión Es muy importante En la gastronomía Se saca el relieve De la cocina De la gastronomía De los productos Ecuatorianos Pero también La posibilidad De enriquecerse Con lo que se aprende De fuera Correcto Aprender las técnicas De fuera Un poco más De innovación Para poder explotar De mejor manera Todos los productos Todo lo que nos da Esta tierra madre Que tenemos Que es tan rica Y que nos puede Una diversidad Extraordinaria Pero Orlando ¿Hace cuánto tiempo Está usted trabajando En el Marriott? Catorce años Aproximadamente Y a lo mejor Los días siguientes Sí, en lo que estamos Tenemos un festival Muy especial Un festival de flamenco Pues básicamente Diciendo esta parte De la fusión Bueno, va a haber música También Flamenca Me imagino Baile, bailes Baile flamenco Fiesta flamenca Y tenemos todo lo que se refiere Las tapas españolas Pero al mismo tiempo Hacemos con otro porcentaje También Con ese sabor quiteño Con el sabor ecuatoriano Díganos algo De lo que van a servir Para que se nos haga Agua a la boca Tenemos una característica También Tenemos una paella valenciana Tenemos un arroz caldoso negro Una sopa catalana Pero también De la parte ecuatoriana Un tradicional locro de papas Que va acompañado Desde cuero reventado Muy típico de nosotros Una fritada Tenemos unas empanadas Oiga, y los precios Van a estar más o menos Adecuados O van a ser demasiado caros Porque cuando uno oye Hablar de De los ciertos hoteles Dice Qué caro De pronto no me arriesgo Cuéntenos Claro No, tenemos precios bastante Como dos Cuarenta y nueve horas Para disfrutar de un show completo Con show también Sí Tenemos va acompañado De sangría Que tenemos Entonces sangría ilimitada Y picadas Y bufete ilimitada Muy bien Entonces todo para que puedan disfrutar ¿Esto va a ser qué día? Estamos haciendo el día jueves Justo de fiestas de Quito Que el jueves seis Estamos Ya replicando Desde el mes de noviembre Y diciembre Todos los días jueves Para poder festejar a Quito Por todo lo alto Pero el gran día será el seis El gran día será el día seis Qué bien Gracias Y cuéntenos usted Eduardo ¿Qué están planificando En las fiestas de Quito? Sabemos que va a haber Una gran celebración Un homenaje Que les va a hacer Un banco Por esos cincuenta y cinco años De vida Así es Rosalía El Banco del Pacífico Ya venimos haciendo tres programas En dedicación En dedicación Y celebrando los cincuenta y cinco años De vida artística Que le hemos entregado a usted Que son los responsables De que todavía Diosito Y la Virgen Santísima Nos dé la oportunidad De seguir cantando El día seis ¿Qué van a tener el día seis En ese show? El día seis de diciembre Viene el homenaje Al Banco del Pacífico En el Teatro Nacional De la Casa de la Cultura Luego viene Más de dos mil personas Caben ahí Claro Más de dos mil personas Caben en este teatro Sí, 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 sí Acabamos de venir De Cuenca del Ecuador Muy bien Y así vamos En diferentes provincias Para que No nos olviden Y para seguir cantando Música nacional Por supuesto La música más linda del mundo A ver Díganos ¿Cuáles son los hits Que la gente No se puede perder Cuando habla De los hermanos Miño Naranjo? ¿Cuáles son las canciones Que siempre les piden? Bueno En primer lugar La famosa canción Y la única Que está en los anales mundiales De la música folclórica La que ganó Las cuatro medallas de oro En Barcelona, España En el famoso festival Iberoamericano Que se convirtió En Oti Ya De dos ilustres azuayos Y quién más Que usted Podrá decir El doctor Manuel Cuello Noretz Así es En la parte literaria Y Francisco Paredes Herrera Paredes El monstruo De la canción Recientemente le hicieron Un homenaje Muy lindo Y entonces El tú y yo Es el Se lo piden siempre Llevamos 255 años Madre mía Y todavía nos piden Qué lindo Qué lindo eso Él También La básica de barro El dolencias El tormentos Usted Osvaldo Ha tenido la oportunidad Porlando Perdón Ha tenido la oportunidad De escuchar A los niños naranjos Claro que sí En fiestas de Quito Es imperdonable No poder escucharlos Y disfrutar de esa música Claro Y que se acompañan Además de De una buena sangría Como decía usted De una buena comida De una buena comida Digámoslo así Como que van de la mano La gastronomía La música El arte ¿Verdad? El ambiente El festejo Todo tiene que ir de la mano Música Gastronomía Ese sabor Esa sal quiteña Que le podemos poner A esas fiestas Y le decimos a Eduardo Que cante a capela Un par de versos ¿Ah? Yo sé que es difícil Pero así Sin música Ni nada Pero usted tiene El ánimo Y Uno de los posillos También emblemáticos Que Dio fama mundial Al Ecuador Y que ya vienen grabados Vienen grabando Algunos artistas Reconocidos De los jóvenes Claro Es el Si podríamos llamar Por su nombre Que no tiene Nada que ver El nombre Con lo que significa La canción El aguacate El aguacate Así es A ver Vamos con el aguacate Tú eres Mi amor Mi dicha Mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Ven a calmar Mis males Mujer No seas tan inconstante No olvides Al que sufrir llora Por tu pasión El resto Que lo oiga Vayan el seis Muy bien Aplausos Gracias Gracias a los dos Que han permanecido Con nosotros En este momento Tanto a Eduardo Niño Naranjo También a Orlando Bastidas Zambrano Que nos han dicho De lo que se trata Los festejos de Quito Gracias Y con ustedes Con amigos Estamos Luego de la pausa Todas Mis ilusiones Tú Ya somos Enseñar es el arte De ayudar al descubrimiento Es poder cambiar vidas Con la mezcla perfecta De tiza y desafíos Es enseñar a pensar No solo con la mente Sino con el corazón Es saber que se tiene La herramienta más poderosa Que puedes usar Para cambiar el mundo Enseña creando curiosidad El aprendizaje Es un proceso Para toda la vida Anímate Participa Descarga las bases Gana fabulosos Y merecidos premios Comparte con otros Docentes del mundo Postúlate ya Décimo primer concurso nacional Y sexto iberoamericano De excelencia educativa Mi nombre es Hilda María Chicaiza Morales Yo soy nativa De aquí Del barrio mismo Estamos contentos Todos Todos los del barrio Se evita mucho polvo El polvo Hemos Tantos años Que Que hemos Sufrido Con el polvo Y yo creo Que con esta obra Pues ya nos Evitamos mucho El polvo Y también El beneficio Para todos Los que tienen Los carros A lo mejor Ya más Tráfico Los buses Que nos están Dando servicio Ya recién Que entraron aquí Un adelanto Para el barrio Hasta para la ciudad Prefectura de la ZOAI Lo hicimos juntos Lo hicimos bien Con la nueva red nacional De fibra óptica Del Grupo TV Cable Tu velocidad de internet Y entretenimiento Nunca se detiene Si aún no tienes El doble pack O triple pack De Grupo TV Cable Contrata hoy internet Más televisión O triple pack Y te damos Tres meses gratis De internet Más un mes gratis De televisión Contáctanos ahora Al 600-0101 Grupo TV Cable Más para tu vida Hugo, Jimena ¿Cómo fue verse en la tele? Toda la gente Nos llamaban A preguntarnos ¿Y eso? ¿Cómo así? Que te hemos visto Tu familia muy bonita Y por eso Se merecen una sorpresa Hola Jimena Un placer Cuando uno tiene La puerta abierta Uno puede invitar a la gente Como es mi caso Que me invitaron Pero aparte yo he querido Traerles otra sorpresa Hola Hola ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bueno, aquí estamos En la Perimetral La Cieles Aquí es donde dicen Que no hay alcantarillado Que no hay agua Que no hay pavimento Que no hay regeneración urbana Tal vez dicen Los que no han venido nunca Es que no han venido Siempre hay alguna obra Que contar nueva Va a seguir así Gracias amigos Por continuar con nosotros En este programa Dedicado a las fiestas de Quito Y tenemos la presencia Del vocero De la Secretaría de Cultura Del municipio de Quito Es decir Los dueños de la fiesta Porque son quienes La organizan en los barrios Quienes dan la posibilidad De hacer festejos En los diferentes lugares Y organizan la agenda De las fiestas Así es que bienvenido Alfonso Espinosa Andrade Vocero de la Secretaría de Cultura Del municipio de Quito Alfonso Cuéntenos Lo que han sido Los eventos Que se dieron antes La celebración De la elección De la reina de Quito Y algunas otras cosas Y lo que viene después Justo ya En plenas fiestas Rosalía Muchas gracias Por el espacio Arrancamos el 21 de noviembre Siempre empezamos las fiestas Con un desfile De los mercados de Quito Entonces los comerciantes De más de 50 mercados De la ciudad Realizan un desfile De música De comparsas alegóricas Muchas veces referidas Bueno A veces al santo patrono Del mercado A veces a elementos Propios del mercado En el caso de Chimbacáde Por ejemplo El tema del ferrocarril Y es un evento Muy colorido Muy bonito ¿Que esto se le hace ¿En dónde? En la calle Venezuela En pleno centro histórico De Quito Vamos desde el barrio América Hacia la 24 de mayo Recorriendo Todo el centro Esto fue La otra semana El miércoles 21 Muy bien Y a día siguiente Tuvimos la elección De la reina de Quito Y con estos dos elementos Nos fuimos Arranca El pregón de fiestas Fue el viernes 23 Tuvimos un lindo concierto En la plaza de San Francisco Este año la marca Ha sido Bueno un poquito Por temas de presupuesto También Nos bajamos un poquito La expectativa De los artistas internacionales Pero Para dar oportunidad A los nacionales Hemos tratado de tener Un cartel nacional Asimismo muy relevante Pero vimos Que fue una chévere respuesta La que hemos tenido Con el público El 30 de noviembre Tuvimos nuestra primera Gran noche De fiestas Con las primeras Tres ediciones Del festival Quitonía En Los Chizos Acá En el norte De la ciudad En el parque La Carolina Y en el sur En Quitumbe Todo el mundo Está involucrado De una u otra forma Porque también Vemos que Algún canal de televisión Hace El concurso De bandas populares Todo eso Está inmerso Y un poco La gente dice Ya que no hay toros Hay otras cosas Lo de los toros Son algunos años Ya que salió Por el tema De la consulta popular Que se dio Respecto del tema Pero la ciudad Ha sabido Como reemplazar Este espacio Sin duda Festivo Que se da En torno a la feria Taurina Con estos grandes Conciertos masivos Luego lo que dices Por un lado Si el municipio Es un poquito Dueño de la fiesta Padrino Pero también Hay otras iniciativas Pero es la fiesta De la ciudad Porque vemos Los hoteles Festivales gastronómicos Tenemos eventos Tan importantes Como el América Canta Quito Que es un concierto Organizado por una Radiodifusora Que es un festival Larguísimo Empieza a las 10 Arrancó pues Esto fue ayer El primero de diciembre 10 de la mañana Hasta las 6 Y pasadas 6 de la tarde Es decenas de artistas Pasan por allí Y realmente Gratuito En el espacio público Etcétera Y entonces Es un poco Siempre es un pretexto Es una gran oportunidad La fiesta de Quito Para que las empresas Las instituciones Se sumen Y luego está La parte más linda A mí es la de los vecinos Por ejemplo Los vecinos De la casa de Polonia Del sector de la pradera Todos organizan El Poloniazo Así se llama Y esto ya es De tradición también Ya es de tradición Tiene 30 años Del Poloniazo Así como la gente Que sale en la Rodrigo de Chávez O los amigos de la floresta Un poco apoyados Se organizan Sus propios eventos Este es un tema De los barrios De los vecinos del barrio Ya va llegando noviembre Y dicen Bueno en un mes Ya son las fiestas ¿Quién va a poner los canelazos? ¿Dónde vamos a organizar el 40? ¿Quién conoce un disco móvil? ¿A una orquesta? ¿A un artista? Y en realidad La ciudad se prende Con estas pequeñas Pero muy muy significativas Fiestas populares ¿No es cierto? Que se dan en las Como te digo Unas esquinas Y hay también algo Que ha sido muy tradicional En Quito Como las carreras De carros de madera ¿No? Eso es sensacional Lindísimo Es sensacional El sábado 24 Me parece Tuvimos la primera válida Son seis Son seis Seis válidas Bueno cuatro Clasificatorias Y dos finales La gente se inscribe Es un concurso Hay premios Hay premios Hay un premio De 300 dólares Para el ganador final Y en las válidas También No me acuerdo Cuánto es del monto Pero hay un premio Hay un señor Marcelo Aguilar Que es quien realmente Se apersonó de esto Hace muchísimos años Ahora Sus familiares también Sí Del municipio Hemos retomado un poquito Para que continúe la cuestión Pero claro Fue como te decía Una iniciativa De un vecino quiteño Que en su momento dijo Ah se va a perder La tradición De los coches de madera Y empezó a organizar Las carreras El día 6 El día 6 Tenemos la final En San Luis De Chillo Gallo La final De los carros De madera De los coches de madera Ahora Hay números Que son centrales Por supuesto La sesión solemne Todo esto Pero dentro Dentro del ámbito cultural ¿Qué más pueden esperar Los quiteños Y los que vienen A visitar la ciudad? A ver Quito Las fiestas de Quito Tienen una marca particular Y es que no se celebran El día de la fiesta ¿No es cierto? El día de la fiesta Es del 6 De diciembre El cumpleaños Que la gente descansa Ya más bien Bueno Ahora hay cambios Porque Con esto de que Las fiestas son movibles Sí Bueno Nos sorprenden A veces Con los calendarios Pero el tema Es que en Quito La noche De festejar A la ciudad Es la víspera Es el 5 De diciembre Tal cual Como cuando en Quito Se le va Tal vez es una costumbre Un poquito perdida Pero cuando uno Iba a darle serenata A la novia A la enamorada O a la que uno quería Que sea la novia O la enamorada Se iba a la víspera Del cumpleaños ¿No es cierto? Entonces Con esa misma idea Es que en el año 59 El Césita Arlarrea Del periódico Últimas noticias Les conchabó A los potolos A Luis Alberto Valencia Y a Gonzalito Benítez A que vayan a darle Un sereno Al presidente de la república Y ahí Se mantiene Claro Y entonces Este 5 de diciembre Sigue siendo La gran noche Digamos De celebración Con fiestas En los barrios ¿Cuántas calculan Que haya? ¿Cuáles son las más sonadas? Esta noche Hay más de 80 eventos Nosotros Solo en el centro de Quito Tenemos 5 fiestas distintas Con sabores diferentes ¿No es cierto? Tenemos una fiesta ecuatoriana Justamente dedicada En homenaje Al dúo Benítez y Valencia Una placita Que hay ahí en el centro Entre la calle Venezuela Y García Moreno Hay una placita Dedicada a los Benítez y Valencia Vamos a tener ahí Un chévere concierto Con Carlos Grijalva Con María Tejada Los hermanos Núñez Recordando un poco Al dúo Benítez y Valencia Para los más jóvenes La música electrónica Y todo Hay un festival electrónico Que se llama Mars Attack Que va a ser el mismo 5 de diciembre En el Parque Comandá Hay una fiesta de pueblo Con banda Con músicos más del folclor Y todo Esto es en la Plaza Santo Domingo Una fiesta de sabor flamenco También recordar Que hay una veta hispana En la fundación de la ciudad No hay por qué negarla Y tendremos a los Gypsy Kings Que vienen a los años Que nos acompañan Claro Son de mi época Yo me acuerdo Los Gypsy Kings Claro, lindo ¿Y dónde van a estar ellos? Ellos van a estar En la Plaza de San Francisco El 5 de diciembre Y siempre hay la serenata Jiteña en la Plaza Grande Que sí Tiene un poquito De sabor Un poquito más De música nacional Creo que la invitada mayor Era este año Alexandra Cabanida Un espectáculo Que está bajo la dirección De Cristian Naranjo Ahora El mismo 5 de diciembre Vamos a tener Un espectáculo muy bonito También en Calderón En cambio Acá al norte de la ciudad Y ahí vamos a estar Desde el mediodía Con un festival Artístico y cultural Va a haber comida Va a haber baile Va a haber un poquito de música Y en cambio En el sur El gobierno nacional Nos está aportando Con un nuevo evento Que es en la tribuna del sur Así mismo Un gran concierto De música popular Juanita Burbano Y la orquesta Qué interesante es esto Porque finalmente El que no baila Es porque no quiere Porque oportunidades Va a tener Pero cientos prácticamente Sí Sabes que para farrear En realidad en Quito En las fiestas Hay muchísimas opciones Y luego tenemos En realidad Algunas cosas bonitas Por ejemplo En los museos De la ciudad ¿No es cierto? En el museo Propiamente De la ciudad Hay una exposición Veda sobre los mercados Quiteños Que es muy bonita Muy significativa Es la vida cotidiana De los mercados Recogida ahí Con sus personajes Con sus colores Es una exposición Que está muy bien Realmente vale la pena Visitarla Y es también Siempre pienso Un pretexto Para reencontrarnos Con el centro histórico De la ciudad Y va a haber Tarifas especiales O gratuidad En algunos de los museos A nivel de los museos No se ha previsto No se ha previsto En realidad En el caso Hay varios de los museos públicos Que sí son gratuitos Los del centro cultural metropolitano Los de fundación museos Tenemos una tarifa Porque en realidad Es indispensable Requiere para el mantenimiento Claro Para el mantenimiento Y hay un tema Que no han mencionado Pero que es igualmente Súper simbólico En las fiestas de Quito Que tiene que ver Con el 40 El campeonato mundial de 40 El campeonato mundial de 40 Que lo organiza Desde hace Varios décadas La federación deportiva Claro La asociación de periodistas deportivos Pepe Granizo Está por ahí Al frente del festival de 40 Siempre muy pendiente Porque también se inició Siempre la primera partida Juega en pareja El alcalde Con la reina de Quito Yo no sé Pero por tradición No les va muy bien Cierto Pero sí Ahora esto es otra cosa Que se prende en la ciudad Para bien y para mal Uno quiere ir a cualquier oficina En Quito En estos días Pública o privada Ahí está Llega de la tarde Y no hay quien te atienda Porque están en el 40 Porque están en la En el mundo de calle Y es algo Es un juego Típicamente ecuatoriano Por eso se habla De mundial de 40 Y con una serie De dichos Y de cosas La persona se queda Zapatera Y van dándole De acuerdo Dos por chuncho Sí, claro Y con el juez de aguas Que está dando Los tragos allí También es una Participación En la que están Las familias Y en las que están Los clubes Pero también Las oficinas Públicas y privadas No hay oficina Prácticamente En donde no hay Un festival de 40 En donde no se haga El campeonatito De 40 Ya te digo Es lo básico Otro elemento Que está muy presente En Quito En las fiestas Desde el lado privado Digamos Desde el tema De las chivas No los buses Estos vas con la orquesta Con la chiva Y esto se volvió Y no importa si hay Buen clima o mal clima Igual funciona Eso da igual Igual suele suceder El 5 de diciembre Que con frecuencia Nos caen aguaceros La gente Dos canelazos de adentro Y a seguir bailando Baila debajo De la lluvia No hay problema Con eso Y las fiestas Siguen Perdón Te decía Un tema Que este año Mencionábamos Hace un momentito Al dúo Benítez Y Valencia Que fueron De alguna manera De los papás Iniciadores Y este año Es muy significativo Porque son 100 años De Luis Alberto Valencia Estamos celebrando El centenario Del Potolo Y va a haber Un concierto Muy bonito En el Teatro México Organizado por el Crio Yavirac ¿Esto qué día es? Esto me parece Que es hacia el 8 De diciembre Porque las fiestas Siguen todo diciembre Sí Bueno El 6 Con la sesión solemne De alguna manera Hay un cierre Oficial Formal Pero sí Los festejos Se extienden Un poquito más Y lo que pasa Es que ya luego Enseguida Empatamos con la novena Y la navidad Y el año nuevo Entonces realmente Diciembre en Quito Es un mes Muy festivo Muy bailado Muy festejado Pésimo para las dietas Todo se va al garete Hay que retomar En enero la dieta Pero es un mes Por otro lado Muy alegre Muy bonito En el plan De que es un mes De encuentros ¿No es cierto? Si en la navidad O esto nos vamos a encontrar Con la familia En las fiestas de Quito En cambio es el pretexto ideal Para encontrar Con los amigos Y con los vecinos El tema del barrio Es algo que nosotros Como gestores de la ciudad Digamos Nos preocupa Nos inquieta mucho ¿No es cierto? Hace un par de décadas O tres décadas Quito era más todavía Una ciudad de casas Y no tanto de edificios De edificios Sí Se va perdiendo Lo del vecindario Y la ciudad de las casas Uno siempre sabía Quién era el vecino Qué familia vive al frente O al lado ¿No es cierto? Ahora vivimos en edificios Y a veces no tenemos idea De quién vive En la puerta de al lado En la puerta del frente Es un contrasentido Es algo que yo he ido Por lo menos En este sondeo cotidiano Medio verificando Nos preocupa Entonces vemos Que las fiestas Que los grandes eventos Culturales y todo Sirven también Como un imán Para llamar a los vecinos Para convocarles Y un poco Que nos reconozcamos ¿No es cierto? Que volvamos a A ilvanar Este tejido de la ciudad Qué bueno Y así pues Viva Quito Que viva Quito Y seguimos festejando A Quito En este programa Regresamos luego De una pausa Agradeciéndole A Alfonso Espinosa Que nos ha hablado Desde la Secretaría Del municipio Secretaría de Cultura Del municipio de Quito Mi nombre es Hilda María Chicaiza Morales Yo soy nativa de aquí Yo soy nativa de aquí Del barrio mismo Estamos contentos Todos los del barrio Se evita mucho polvo El polvo Hemos tantos años Que hemos sufrido Con el polvo Y yo creo que con esta obra Perfecta de Tiza y desafíos Es enseñar a pensar No solo con la mente Sino con el corazón Es saber que se tiene La herramienta más poderosa Que puedes usar Para cambiar el mundo Enseña creando curiosidad El aprendizaje es un proceso Para toda la vida Anímate Participa Descarga las bases Gana fabulosos Y merecidos premios Comparte con otros docentes Del mundo Postúlate ya Decimo primer concurso nacional Y sexto iberoamericano De excelencia educativa Lo mejor de Guayaquil No es la regeneración De un barrio como Nigeria Es que ahora Lisandro Tiene a cargo Un equipo de futuros cracks Que Julieta Que siempre le celebra Los sueños Ahora los ve posibles Que los niños de su barrio Su gente Se está construyendo Un futuro que pinta bueno Y que él ¿Quién lo diría? Le está dando a sus hijos El regalo que él no tuvo Una infancia feliz Hay miles de historias Como la de Lisandro Lo mejor de Guayaquil Eres tú Con la nueva red nacional De fibra óptica Del Grupo TV Cable Tu velocidad de internet Y entretenimiento Nunca se detiene Si aún no tienes El doble pack O triple pack De Grupo TV Cable Contrata hoy Internet más televisión O triple pack Y te damos Tres meses gratis De internet Más un mes gratis De televisión Contáctanos ahora Al 600-0101 Grupo TV Cable Más para tu vida Gracias queridos amigos Por continuar en esta mañana En la que festejamos a Quito Por sus fiestas de fundación Y nada mejor que tener A la primera dama de la ciudad A la esposa del alcalde María Fernanda Pacheco Para que nos cuente Cómo celebran Las fiestas de Quito Y qué significa para ella Después de todos estos años Haber estado acompañando A Mauricio Al alcalde En estas funciones Bienvenida Muchísimas gracias Rosalía Para mí un gran honor Poder conversar con usted Definitivamente Es una experiencia Muy valiosa No solo haber podido Acompañar a Mauricio Durante la alcaldía Sino poder convivir Con los quiteños Durante estos días De fiesta Estos días de celebración Súper cálidos ¿Verdad? Definitivamente Son emocionantes Se contagian Bueno ya empezó Con la elección ¿No es cierto? ¿Cómo fue la elección De la reina de Quito? Sí tuvimos la elección De la reina Muy contentos de elegir A una quiteña preparada Capacitada Comprometida A trabajar por los programas sociales Tuvimos también El primer desfile De la confraternidad Y ahora falta El segundo desfile Tendremos seis quitonías A lo largo de todo El distrito metropolitano ¿Qué son las quitonías? Quitonías Son conciertos masivos Donde justamente Lo que buscan Es que las personas Se empoderen Del espacio público Celebren la ciudad En grande Evidentemente Con mucho cuidado Y con mucha precaución Pero sobre todo Transmitirle también A las próximas generaciones La importancia De nuestra fiesta La identidad de la ciudad En su fundación Se mezcla en Quito Aquellas corrientes De lo español Porque es la fundación española De la ciudad Y por eso hay flamenco Que se yo Y también lo tradicional Las bandas de pueblo La comida popular Estarán en las parroquias rurales Estarán en las parroquias rurales Estarán en las bandas de pueblo Estarán conciertos en los barrios También regresar la fiesta A los barrios Que es tan importante Y por supuesto Celebrando y manteniendo Las tradiciones de Quito Los espacios Como usted dice Son 484 años de fundación Y hay que celebrarlo Por todo lo alto Claro Y también son 40 años De haber sido Declarada Quito Patrimonio de la humanidad Exactamente Se acaban de cumplir 40 años de patrimonio Y justamente el tema De la elección Reina de Quito Fue eso Recordarle a la gente La importancia De haber sido nombrada La primera ciudad Patrimonio cultural De la humanidad Lo que significa Nuestro centro histórico El centro histórico Mejor conservado Y más grande De Latinoamérica Claro Y ese es uno De los temas importantes María Fernanda Porque no se trata Solo de una declaratoria Que se hace en un momento Como una radiografía De ese momento De la ciudad Sino también La posibilidad De irla manteniendo Y vitalizando Yo creo que Las fiestas de Quito Son una oportunidad Para que la gente Vuelva al centro Para que visite museos Para que participe ¿Qué va a haber En ese centro de Quito En estos días? Claro que sí Estará la noche De las plazas Justamente enfocada A esa Que la gente Regrese a caminar En el centro A compartir en familia A tener distintos espacios Existirán las noches De las plazas Donde justamente Una plaza Maneja música española Por un poco La fundación española Hay música electrónica En otra plaza Hay música tradicional Música Al mismo tiempo En varias plazas ¿Qué día es esto? Esto será el 5 de diciembre La noche de las plazas Y bueno Por supuesto Invitar a la ciudadanía A que salga a las calles A que mantenga Estas tradiciones A que le cuente a sus hijos Sobre qué se tratan Nosotros hemos crecido Tratado Que nuestros pequeños Nuestros tres hijos Crezcan rodeados De estas tradiciones Y es importante A veces nos encontramos Con quiteños Que no conocen Mucho el centro histórico Y creo que es importante Que recuperen Estas tradiciones Además Esperamos que la gran mayoría Se pueda quedar acá Celebrar la ciudad La sesión solemne Será el 6 de diciembre Y bueno Definitivamente Será una gran experiencia Estaremos acompañadas De la reina De todo su corte De todo el equipo De patronato San José Una verdadera fiesta Pero también María Fernanda Una de las características De la gestión de ustedes Ha sido el tema De los guagua centros ¿Cómo van esos guagua centros? ¿Y cuáles son las perspectivas En estos últimos meses De trabajo? Bueno Muy contentos De que hemos llegado Ya a 164 guagua centros Operativos En todo el distrito Metropolitano Este diciembre Exactamente el 3 de diciembre Inauguraremos El número 165 Para cerrar el año Solo faltando 35 Antes de los 200 Que justamente Es nuestra meta En 2019 Esa meta Atenderá más de 200 Van a llegar a los 200 Sí, absolutamente Ya tienen vistos los lugares Hecho el diseño De cómo va a ser Bueno Ha sido un trabajo duro Porque sabe Que tenemos una lista De espera De más de 260 guagua centros La gran cantidad De barrios Del distrito metropolitano Quieren que coloquemos Un guagua centro En su barrio Y hemos tenido que priorizar Aquellas localidades Más necesarias Más necesitadas Claro ¿A cuántos niños Más o menos Atiene cada guagua centro? Varía de acuerdo al tamaño Pero estamos hablando Entre 40 o 50 niños Y actualmente Se están atendiendo Desde todo el eje de niñez Cerca de 11.250 niños Completando Los 200 guagua centros Hasta mayo de 2019 Estaremos incrementando Hasta más de 12.500 niños Que reciben Cuatro momentos Eso es lo que quería preguntar ¿Qué es lo que reciben En el guagua centro? Definitivamente Lo importante es garantizar No solo la cantidad De los guagua centros Sino el impacto Por eso nosotros Focalizamos los guagua centros A hacer espacios Que protejan A nuestros niños Que brindan cuatro momentos De alimentación Estos momentos De alimentación Han sido generados Por una nutricionista En el patronato San José Para garantizar Que nuestros niños Superen desnutrición Son anemia Los resultados Los pesan Los evalúan al inicio Y también después ¿Qué resultados han tenido? Sí, el año pasado Hicimos una medición A finales del año pasado Tuvimos una medición Con el programa De Naciones Unidas Para el desarrollo Que se ha continuado Durante el año 2018 Y el 72% De los niños Que entraron Con cuadro de desnutrición Lo han superado Qué maravilla Haber rescatado Esos niños Ya es una obra fantástica Y nueve de cada diez niños Que entraron Con cuadros de anemia Lo han superado Estos son niños Que están 24% En mejor situación De talla y peso Que cualquier otro niño Promedio De la provincia De Pichincha Eso lo que dice Es que nuestros niños De los guagua centros Están en mejores Oportunidades De aprendizaje De desarrollo Claro Y es marcante Los primeros años de vida ¿De qué edad Se reciben los niños? Estamos de uno a cinco años Claro Y son marcantes Porque el tema nutricional Era que su cerebro Se desarrolle Que puedan desarrollar Mayores capacidades Pero además de alimentación Les dan capacitación Sí, tenemos personal Altamente capacitado Es importante Que son todas Profesoras parvularias Graduadas Las encargadas De su cuidado Y tenemos una malla Curricular Asociada A la necesidad Que establece El MIES Es importante Que también Tenemos una herramienta Que se llama El TUTE Esta herramienta Mide el desarrollo De nuevas destrezas Y capacidades Cómo nuestros niños Van desarrollando Destrezas Y capacidades Comenzamos En una primera medición Con un porcentaje De 16% De mejoras De destrezas Y capacidades Y al mes Pasado Llegamos A un porcentaje De 91% De mejoras De destrezas Y capacidades Eso también Es importante Que esta herramienta Nos permite Ir ajustando El modelo De atención Para justamente Cubrir cualquier brecha Sea en temas De desnutrición O en temas De aprendizaje Lo que queremos Y nuestro gran sueño Es romper El círculo De pobreza Que los hijos De actuales personas En situación De vulnerabilidad Que pueden asistir En guagua centro No lo sean A futuro Claro Que tengan Oportunidades Y lo importante Será María Fernanda Que el próximo Alcalde de Quito Su esposa Le den importancia Y que pueda haber Una continuidad Planifica Hacer algo En este sentido Para que ese proceso No se interrumpa Definitivamente Nosotros consideramos Que el norte De la política social Del distrito metropolitano Se ha establecido En esta administración Primero con un enfoque De derechos No asistencialista Y que se ha cambiado El ADN En términos sociales Y que ya los guagua centro Pertenecen a ese ADN social De la ciudad Nosotros consideramos Que algo que nos debe unir Es nuestros niños Más allá de posturas políticas O de quien vaya a ser El próximo alcalde Nuestro objetivo Es que este proyecto Continúe Y consideramos Que ya está Institucionalizado En términos de procesos Presupuestos Procedimientos Por supuesto Cada año requiere Un incremento presupuestario Eso es indudable Pero volviendo A las fiestas de Quito María Fernanda ¿Aprendió a jugar 40? Bueno Más o menos He intentado aprender ¿Sabes que yo sabía jugar truco? Entonces he intentado Relacionar de alguna manera Con el 40 Pero todavía me falta Hay que perfeccionar eso ¿No? Hay que perfeccionarlo Pero ya sé bailar bastante Eso iba a decir El baile ¿Cómo va el baile y la gastronomía? El baile me encanta La gastronomía también La alegría de nuestra gente Además nosotros en Navidad Vamos recorriendo los barrios Y les vamos llevando libros A los pequeños De los barrios Porque creemos Tal como usted siempre ha dicho Que la educación Y la lectura Fundamental Para nuestros pequeños Y bueno Y lo que tratamos Es justamente Que estos espacios Sean de compartir Es una época muy bonita Nosotros también Como tenemos centros De acogimiento De adultos mayores En situación de abandono De personas en situación Bajo consumo De sustancias Que están acogidas En nuestro centro Mientras se recuperan También compartimos Fiestas con ellos Para que ellos Se sientan involucrados De por sí Nuestros queridos Guagua Centro Y nuestro programa Adulto Mayor Formarán parte De los dos desfiles De la confraternidad En el norte Y en el sur de la ciudad Que bueno Y que viva Quito María Fernanda Que viva Quito Gracias Hemos hablado con María Fernanda Pacheco Quien nos ha hablado Sobre los temas Previstos Por supuesto En un programa De fiestas de Quito Pero también Sobre las actividades Que desarrolla En Guagua Centro Gracias María Fernanda Y con ustedes Queridos amigos Estamos luego de la pausa Mi nombre es Hilda María Chicaiza Morales Yo soy nativa de aquí Yo soy nativa de aquí Del barrio mismo Estamos contentos Todos los del barrio Se evita mucho polvo El polvo Hemos tantos años Que hemos sufrido Con el polvo Y yo creo que con esta obra CNN español Desde hace ya casi tres décadas De hecho La caída del muro de Berlín Al final de los años 80 Pude ya cubrirla para CNN Y ahora me gustaría destacar Lo importante que es Un compromiso con la educación Por eso La importancia de la fundación FIDAL En Ecuador En América Latina Es importante contar Con maestros comprometidos Capacitados Reconocidos Por su labor De hecho Tenemos que ser muy conscientes De que El futuro de la humanidad En gran parte Depende del futuro De la educación Gracias Saludos desde Jerusalén Enseñar es el arte De ayudar al descubrimiento Es poder cambiar vidas Con la mezcla perfecta De tiza y desafíos Es enseñar a pensar No solo con la mente Sino con el corazón Es saber que se tiene La herramienta más poderosa Que puedes usar Para cambiar el mundo Enseña creando curiosidad El aprendizaje es un proceso Para toda la vida Anímate Participa Descarga las bases Gana fabulosos Y merecidos premios Comparte con otros Docentes del mundo Postúlate ya Decimo primer concurso nacional Y sexto iberoamericano De excelencia educativa Lo mejor de Guayaquil No es la regeneración De un barrio como Nigeria Es que ahora Lisandro Tiene a cargo Un equipo de futuros Cracks Que Julieta Que siempre le celebra Los sueños Ahora Los ve posibles Que los niños De su barrio Su gente Se está construyendo Un futuro Que pinta bueno Y que él ¿Quién lo diría? Le está dando A sus hijos El regalo Que él no tuvo Una infancia feliz Hay miles de historias Como la de Lisandro Lo mejor de Guayaquil Eres tú Hemos tenido Mucha alegría El día de hoy En lo que significa La celebración Anticipada De las fiestas de Quito Esperamos que ustedes Disfrutaron Y ahora vamos A nuestro segmento cultural El segmento cultural Llega a ustedes Gracias al auspicio de Ibaldo e Hidalgo Constructores Contribuyendo al desarrollo Del país Y apoyando A la educación Gracias queridos amigos Por continuar con nosotros Y queremos darle Un toque especial A la celebración De las fiestas de Quito Aquí en este programa Para ello Tenemos la presencia Del cabo primero Darwin Paucar Mosquera Que es el director De la orquesta Que se llama Patrulla 12 Y por el otro lado Está el sargento Primero William Criollo Que es el encargado Por antigüedad Por el trabajo Que ha venido desarrollando Así es que Les damos la más cordial Bienvenida a los dos Y empezamos con el Sargento Criollo Para que nos cuente Un poquito La historia De esta orquesta Tradicional Que ya tiene 40 años Que se llama Patrulla 12 Muchas gracias Mi doctora En primer lugar Agradeciendo de aquí De parte de la institución Policial Y también De quienes conformamos Esta prestigiosa orquesta Como es la orquesta Patrulla 12 Desde el distrito Metropolitano de Quito Bueno En sí La historia mismo No existen escritos De lo que Es lo que es la orquesta De según datos Que se han pasado De nuestros antiguos Ellos nos han manifestado Que la orquesta Patrulla 12 Surge de una parte De la banda instrumental Del antiguo Regimiento de Quito Ah, ya, ya Sí De ahí surge Entonces este grupo Un grupo pequeño Sale de ahí Y luego se van conformando Con integrantes Con los instrumentos metales Piano Percusión Cantantes Hasta lo que Hoy en día Conforman lo que es Nuestra orquesta Patrulla 12 ¿Qué son cuántos? Actualmente estamos 12 Así tal como se escucha Patrulla 12 Estamos al momento Estamos 12 integrantes Y patrulla, ¿no? Porque además Tiene sus funciones policiales Pero destina un tiempo A ensayar A practicar A perfeccionarse Me gustaría también Que usted Cabo Paucar Nos diga Sobre el tiempo Que dedican a ensayar ¿Cuáles son Las músicas favoritas Que interpretan? Bueno, buenos días En primer lugar Agradeciéndole a usted Doctora Por darnos la oportunidad De hacer conocer Acerca de la orquesta Patrulla 12 En sí, bueno La orquesta patrulla 12 Nos dedicamos Tres días a la semana A los repasos El lunes Miércoles y viernes Tiene su horario De repaso En la mañana Y en la tarde Y usted tiene que seleccionar Porque cada vez Irán variando Los integrantes ¿No? En cuarenta años Habrán cambiado Ahorita estamos con integrantes Que están Ya casi Como decir Fijos Ya Cuando por ahí Hay alguien que sale O pase Claro Ahí sí es nuestra dificultad Porque toca nuevamente Volver a retomar las canciones Y ensayar nuevamente Con un nuevo personal Pero por este lado Ahorita no hemos tenido conveniente También en la tarde Bueno Hay veces que Depende de nuestros jefes Nos mandan a los patrullajes Que también es Como policía nacional Lo realizamos Y cuando ya los fines de semana Tenemos los eventos Pues ya no No podemos hacer ya más ensayos Qué bien Bueno Felicitaciones a los dos Y ahora vamos a escuchar Algo de lo que nos tiene Porque para alegrar Las fiestas de Quito Vino La orquesta Patrulla 12 Que en breves momentos Estará con nosotros Lo bonito ¡Vamos! 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 El segmento cultural Llegó a ustedes Gracias al auspicio de Vivaldo e Hidalgo Constructores Contribuyendo al desarrollo del país Y apoyando a la educación Hidalgo e Hidalgo Constructores Crea, edifica y construye Kilómetros y kilómetros de carreteras A lo largo y ancho del país Obras de riego Brenaje y control de inundaciones Industria de la construcción Sadeamiento ambiental y agroindustria Hidalgo e Hidalgo Constructores Contribuyendo al desarrollo del país Y apoyando a la educación Enseñar es el arte de ayudar al descubrimiento Es poder cambiar vidas con la mezcla perfecta de tiza y desafíos Es enseñar a pensar no solo con la mente sino con el corazón Es saber que se tiene la herramienta más poderosa que puedes usar Para cambiar el mundo Enseña creando curiosidad El aprendizaje es un proceso para toda la vida Anímate, participa Descarga las bases Gana fabulosos y merecidos premios Comparte con otros docentes del mundo Postúlate ya Décimo primer concurso nacional y sexto iberoamericano de excelencia educativa Estoy tan orgulloso de ti Has llegado muy lejos Has mantenido siempre tus principios Eres imparcial, objetivo y sincero Has aprendido lo que necesitas saber Sigue adelante Así es Diario La Hora Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal Diario La Hora Lo que necesitas saber La Alcaldía de Guayaquil, el Banco del Pacífico y la CFN presentan Banca de Oportunidades Un plan de microcréditos para comerciantes autónomos o jóvenes emprendedores que harán realidad sus sueños Es muy fácil Abre una cuenta en el Banco del Pacífico Rapidito, por vía celular o por la vía tradicional Acumula 100 dólares y pide tu crédito de hasta 500 dólares a partir de diciembre Aprovecha las capacitaciones financieras que harán crecer tus ideas Infórmate más en BancoDelPacífico.com o en guayaquil.gob.es Confiamos en tu talento Porque lo mejor de Guayaquil eres tú Cuenta con nosotros La comunidad tiene cosas increíbles y allí los vemos en ¿Qué pasa con? La memoria de los quiteños Fija 1960 Como fecha en la que se comenzó a festejar la Fundación Española de la Ciudad Fue una idea de varios periodistas Entre quienes estuvo como su promotor César Larrea Encabezado por el alcalde Jaime del Castillo Y el entusiasta apoyo del vespertino Últimas Noticias También se unió una empresa licorera Que producía el afamado Paico Y así Se organizaron las serenatas Que iniciaron en la calle La Ronda Se contó con bandas y orquestas Y con la emoción popular Que convirtió a las noches del 5 de diciembre En un motivo de arreglos Festejos Bailes Y música En los que se involucraban los vecinos De los diferentes barrios Partícipes de las cintas Los concursos Y sin duda De los generosos brindis El 6 de diciembre Al que desde entonces Se le consideró como el día de la fundación de Quito En 1534 Amanecía al son del festejo barrial y popular Con albazo en la madrugada Cuando el sol Está rayando el alba Conforme avanzó la década de los 70 Cada 6 de diciembre Pasó a convertirse en un motivo de reunión de los vecinos En cada barrio Se cultivó tradiciones Juegos Y comidas tradicionales Era una verdadera obligación instalar el juego del 40 Pero tampoco se dejaba a un lado La elección de la reina El concurso de coches de madera E incluso Ir a la feria taurina Jesús del gran poder Los organizadores conformaban el programa De tal manera Que existiera espacio para las manifestaciones culturales De todos los interesados en cada barrio Se generalizaron las presentaciones artísticas en vivo En los sitios más populares de Quito Por lo cual Las fiestas Se alegraban bajo el sonido de las distintas orquestas Que amenizaban el concurrido baile popular En la actualidad Las fiestas de Quito No solo convocan a miles de quiteños Y residentes de la ciudad Sino que atraen a miles de visitantes del resto del Ecuador Así como de otros países De esta manera Comprendemos Cómo se originó esta gran celebración En honor a la fundación De nuestra bella ciudad Quito Los avances en ciencia, tecnología e innovación Y también la preocupación por el medio ambiente Están presentes en verde y azul Con el objetivo de fortalecer la transferencia de conocimiento Desde la academia a la sociedad Y así mejorar la calidad de vida de las personas Docentes y estudiantes de la carrera de comunicación De la Universidad Técnica Particular de Loja Realizaron el proyecto de vinculación Con la colectividad entre líneas Que involucra a jóvenes privados de la libertad El proyecto tiene el objetivo fundamental de incentivar, motivar y crear destrezas De nivel básico intermedio de lectura crítica y de audiovisuales en los jóvenes Y por su intermedio en los docentes Quienes los acompañan en su formación aquí en el Centro de Menores Infractores de Loja ¿Qué significa la lectura crítica literaria? Significa aprender capacidades, generar capacidades de expresión De poder contar sus propias vivencias a través de relatos Lo que se hizo con ejercicios tanto lúdicos Como de expresión, de observación imagética Como lecturas de pequeños relatos, de cuentos, de pequeños extractos del libro Y pues la destreza audiovisual Que tiene que ver con el manejo de los equipos audiovisuales Y con el manejo de la composición audiovisual La perspectiva, la figuración, el fondo forma, todas estas destrezas Ocho docentes y cuatro estudiantes de la carrera de comunicación Fueron los encargados de capacitar en destrezas Que abordan competencias audiovisuales y lectura crítica A 25 jóvenes del Centro de Adolescentes Infractores Loja Quienes relataron sus historias a través de canciones inéditas Un videoclip y una revista impresa y digital Eso que ellos pudieron ver que pueden, que pueden hacer Que pueden manipular una cámara Que pueden hablar ante una cámara Que pueden hacer una entrevista, simular una entrevista Que su voz se ve reflejada en un CD Que sus dibujos se ven reflejados en un papel Y que ese papel le dan la importancia que se debe Eso ha fortalecido en principal su autoestima Los interesados en obtener la revista pueden visitar la página web EntreLíneas.es Gracias amigos por haber estado con nosotros en este programa Esperamos que ustedes lo hayan disfrutado Y queridos maestros y maestras Ya faltan poquísimos días para que se cierre El décimo primer concurso y sexto Iberoamericano de Excelencia Educativa Recuerden que están invitados a participar todos los maestros Hasta el 10 de diciembre El primer premio, 10 mil dólares Y también un viaje a Dubái Tienen ustedes las bases del concurso En la dirección que aparece en pantalla Y estaremos con ustedes la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!